El América hizo el oso. El primer error que tuvieron fue soberbia. Ya se hacían jugando contra el Barcelona, siendo campeones del mundo. Todos los aficionados, si no me dejarán mentir, ya se hacían jugando contra Messi, compitiendo contra Luis Suárez, cuando lo primero que debían hacer era enfocarse en ese equipo chino pequeño que nadie conocía. Y leí que muchos americanistas estaban muy enojados porque decían que fueron mejores, que tuvieron más oportunidades, que pudieron haber goleado como para hacerse sentir mejor. Pero ¿saben qué? Tienen razón. Tienen razón. Fueron mejores y pudieron haberle metido 4 a los chinos. Pero no lo hicieron. Cuando se dieron cuenta, ya tenían su boleto de regreso a México mucho antes que el Barcelona aterrizara en Japón. Empezaron ganando y después del gol, a mi parecer, hubo una falta de ambición. Perdonaron al rival y los mató. Recuerdo que decían que la semifinal contra Pumas había sido un orgullo por cómo dejaron todo en la cancha, porque estuvieron a nada de la hazaña. Pero no era necesaria una hazaña. Ustedes jugaron con 9 jugadores los dos partidos porque así lo quisieron. Fue por su indisciplina, no por culpa del rival. Fue por haber regalado el partido en el Azteca. Fue por no haber matado en el Mundial de Clubes cuando pudieron hacerlo. Si son realistas, sabrán que pudieron haber eliminado a Pumas. Sí pudieron, que pudieron haber jugado contra el Barcelona, pero no. El culpable no es el árbitro, ni mucho menos. Ambrish, en parte, debería tener la autoridad y un poquito más para poder manejar tantas indisciplinas en el equipo. Pero Ben no es el único culpable, él no falló en las jugadas claras. No se escuden en otras cosas, América. Tú cavaste tu propia tumba. No se escuchen. No se escuchen. No se escuchen.